A oficia este bloque Bueno, cuarto y último bloque amigos Cerramos el tema de los stacks, esto que hablábamos del stack corto y el stack profundo Cuando uno por ahí abusa de tener un stack profundo Entra con cualquier tipo de manos, pierde un poco la estrategia Y al final terminamos con un short stack o fuera de torneo Seguro Usted decía algo del mito Mencionaba dos cosas antes y ya sea muy rápido porque si no vamos a... Sin duda influye otros aspectos en el factor anímico Naturalmente todos tenemos mucho atrás, nos sentimos más seguros, más tranquilos Y a veces eso posibilita el desborde Y la estrategia short stack no necesariamente es push o fold Este es un mito que hay y al contrario Cuando lean el libro, no sé si los voy a convencer o si los vamos a convencer Pero creo que la gran fuerza del short stack no es push o fold Es lo que podríamos decir el all in implícito Es decir, jugar sabiendo que el otro sabe que nosotros vamos a ir all in Entonces a veces no hay que ir all in Bien Esta es la cuestión Pero bueno, es más profundo El tema se llama flop bajos y el dilema de las apuestas de continuación No justamente lo es el señor Bernardo Abramovich diciendo que los dealers tiran flop bajos y altos Te mando un gran abrazo a ver que estuve el otro día en la Hunter Que lo vamos a tener próximamente Le pedí por favor que necesitaba tenernos en el piso y próximamente levantar Bueno, vamos a la primera placa por favor Claro que sí Dice, el flop es un problema La situación te pide a gritos hacer una apuesta de continuación Pero, ¿cómo harás para creer que con ese flop obtuviste algo? Con un flop con cartas altas podés representar que tenías una carta alta en tu mano Sin embargo, en este caso no la hay Y estás rezando para que tu rival te ponga en un par mediano Y no en dos cartas altas Es lo que generalmente decimos cartas premium o Broadway, etc Que son las que la mayoría intentamos jugar para no... Es decir, Broadway son... Las dos figuras Dos figuras, pero no paga Así que pueden o no ser premium, ¿no? Exacto La Cibet debe ser la jugada más previsible que hay en el póker Y quizá lo sorpresivo sea que alguien no la haga Claro Y ahí es donde el otro dice, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Y probablemente en estos casos, cuando el flop que se abre en la mesa es bajo Probablemente sea una de esas situaciones en las que muchos no lo hacen Bien ¿Por qué se hace? Se hace, primero, para consolidar una imagen de agresividad que ya tuvimos preflop Dicho en otros términos Para confirmar al otro, hacerle creer que si en el preflop teníamos juego y por eso subimos Ahora, sea cual fuera el flop que se abra, seguimos apostando, seguimos siendo agresivos para mostrar que tenemos Bien No se olvide que siempre es mucho más fácil apostar que pagar Exacto Entonces, nosotros apostamos teniendo o no teniendo ¿Por qué? Porque queremos hacer creer eso Pero además, porque jugamos con las posibilidades matemáticas a favor ¿Por qué? Porque las probabilidades de conectar con el flop Nuestras dos cartas individuales, las nuestras, ellos o quien fuere Son inversamente proporcionales Voy a hacer un curso de locución Es decir, hay menos probabilidad de conectar con el flop que conectar Entonces, si hay menos probabilidad, debemos imaginar que tanto ellos como nosotros hemos conectado menos veces que las que hemos conectado Por ende, si nosotros conectamos con el flop Sí Hacemos una apuesta a continuación porque tenemos juego Y si no conectamos, la hacemos igual ante la alternativa o situación de que el otro no conectó y entonces se va a tener que ir Por eso la apuesta a continuación es tan habitual y tan común Lo que ahora se plantea en este artículo es Bueno, muy bien Pero qué pasa cuando el flop que se abre es bajo y es seco Sí Seco significa que no hay proyecto, no hay nada Se abren dos, un siete y un nueve o una jota de tres palos diferentes ¿De qué nos disfrazamos? Bueno, nosotros no tenemos que seguir disfrazando Es decir, el agresor se tiene que seguir disfrazando La historia tiene que ser creíble La historia tiene que ser creíble y efectivamente, como dice el autor Hay que tratar de propender Y imaginar que el otro o los otros van a suponer que tenemos un par Que estamos claros Que estamos un par Seteados o lo que sea Pero la lógica indica que hay que hacerlo igual Por los motivos que recién comentamos Vamos a la próxima placa, por favor Sí, Mago ¿Cómo ves si se apuesta? ¿No? Esto que veníamos hablando Si apostás prácticamente estás diciendo Sí, te estoy haciendo una apuesta de continuación ¿Qué vas a hacer al respecto? Muchos rivales te van a foldear Dios los bendiga porque son muy miedosos El problema viene cuando te enfrentás a aquellos que no son miedosos Y cómo pagar y... Perdón, que no son miedosos Y tienen muchísimas opciones para elegir Cómo pagar y ver si tenés las agallas para volver a apostar en el TAR Puedes haber planteado pagarte plano en el flop Que es una jugada llamada flotación Y subirte en el TAR O apostando si no hubieses apostado Para sacar la mayor cantidad de dinero posible de la apuesta De continuación ¿Qué te viste obligado a hacer? Ante algunos rivales probablemente tendrás que chequear en el TAR Y foldear ante cualquier apuesta que te hagan Si querés perder tu buena imagen Y regalar fichas Decidite a jugar de esta manera Y lo lograrás Bueno Bueno, es un poco lo que charlábamos Sí, tal cual Pero sí está bueno el concepto este de flotar Que es interesante, me parece Al momento de pagar plano Cuando ninguno de los dos ha conectado Y nosotros recibimos una apuesta Tal cual Lo que pasa es que aquí A lo que se refiere Es la posible flotación que está haciendo el contrincante Claro Es decir, chequea Nosotros hacemos la apuesta a continuación Y el caballero paga plano Puede ser que esté flotando Puede ser que esté allá conectado Y simplemente esté preparando Para que en la etapa siguiente En la calle siguiente Ante nuestra Su nuevo cheque Y nuestra apuesta Nos mande Famoso cheque race El cheque race Pero importante Importante En el póker todo puede pasar Porque el póker es un juego absolutamente imprevisible Uno puede estar sobre un flop Seco y pequeño Puede estar mandando con nada Con aire Con un par importante O con un par de haces Y quizá lo hace de la misma manera Que es lo lógico además Entonces, claro Las previsiones que hace el autor Son correctas Pero Si usted me pregunta a mí Yo creo Que si hicimos un check race Si hicimos un race En el flop Aunque el flop sea bajo Hay que hacer la apuesta a continuación Lo que varía acá Creo Y hay que tener en cuenta Es quizá Los montos Lo que hace Diferente A esa apuesta a continuación Es el valor De esa apuesta a continuación Entonces Uno puede apostar el pozo entero O puede apostar el 30% Medio pozo un 30% Claro Ahí está la cuestión Para ver Es decir Porque no se olvide que las apuestas también son investigativas Son formas de investigar Dónde estamos Información Información La que habla Tal cual Entonces bueno Queremos saber dónde estamos Porque el flop No nos benefició Y no sabemos que tienen los otros Hagamos la apuesta a continuación Para Confundirlos un poco más a ellos Pero básicamente para sacar información Si alguien Nos paga planito No se puede estar Flotando Seguramente Claro Y ahí el problema es en el turn Pero ya no en el flop Hay que estar alerta No se paga plano Vamos a la próxima Por favor Producción Dice Piensa a que Él A que le tenés miedo Dice En esta circunstancia Lo que más te preocupa Es el hecho de que tu rival Haya conectado en el flop Bueno Sabés que Esto es lo que le preocupa a él también Claro Está en un flop Que no parece ser muy peligroso Tu apuesta de continuación O check race Lo que hablamos recién Van A mandar La señal De que justo ahora Tienes una mano Que le da miedo a todos Un par alto Recuerda que Dos tercios de las veces De tus oponentes No van a formar Ni un par en el flop También es bueno Que sepas Que cada vez que haya Un flop Con cartas bajas El par que pueda haber formado Tu oponente Va a ser uno bajo Imaginemos que te pagan Con A5 Y vino un 5 en el flop O sea Top par y top kicker Eso es Una mano débil Bien Todo esto No es así ¿Eh? Que me perdone el autor Pero este El profe no está de acuerdo No, no estoy de acuerdo Pero por qué Lo que aquí hace el autor A mi juicio Es un análisis De la situación estandarizada Claro Es decir De la absolutamente común Normal Lógica Mítica O que cualquiera puede imaginar Que después no pasa Que no pasa nunca Con el adelanto que hoy hay En el conocimiento del poco Que no pasa nunca No pasa Porque fíjese Primero Está imaginando que El que nos pagó Nos pagó siempre Si nos pagó Con una carta alta Por lo menos Y una baja O dos cartas altas No es así Claro Hoy vemos pagos Con cartas Que normalmente No se hubieran pagado Según la teoría La vieja teoría O el que nos está pagando Puede estar flotando Como bien decíamos antes Con un par en la mano O con lo que fuere Entonces no necesariamente Cada vez que él conecte Va a conectar un par bajo Si el flop es bajo Porque quizás El overpart Ya lo tiene en la mano Claro Y además El otro tema Que es lo que a mí Más me preocupa Y de esto vamos a Hacer una breve Digreción Dice Recuerda Decía algo así Que una de cada tres veces Solamente vas a conectar Esto es falaz Esto no es así Justamente Cuando nosotros Estudiamos La cyber Esto era algo Que a mí me preocupaba Muchísimo Digo ¿De dónde sale esto De que una de cada tres veces Vamos a conectar? Y la otra pregunta Vinculada ¿Qué es lo que vamos A conectar? Porque si yo Una de cada tres veces Como dice la teoría mítica Voy a conectar con el flop La pregunta es Muy bien ¿Qué voy a conectar? Yo puedo conectar El par mayor Puedo conectar El second par O puedo conectar El tercer par Y no es lo mismo Conectar el par mayor Que el par medio Que el par menor Claro Es decir Es más Conectar el par menor Quizás nos pone En la peor de las situaciones Es peor que no conectar Entonces Esto de que Se conecta Una de cada tres veces Podemos quedar atrapados Con un par medio Este conocimiento mítico De que cada tres veces Se conecta Es un error garrafal Es decir Primero hay que ver Qué significa conectar Y conectar Siempre es conectar bien Claro O sea Por lo menos Se compara para arriba Este Y no es una de cada tres veces En nuestro próximo libro Que saldrá Fin de año Fin de año Sobre matemáticas del póker Hay un capítulo entero Que Este Les pedí A los matemáticos Que contraté Que investiguen esto De punto de vista matemático Y le aseguro Que no tiene nada que ver Los resultados Con Con lo que hoy conocemos Con la mítica Con el mito De un tercio No es así Bajo ningún aspecto Es cierto Que la Posibilidad O la probabilidad De conectar Es inversamente proporcional Claro Se conecta menos Que lo que se conecta Pero no es un tercio Y además Hay que ver O hay que Determinar Qué significa conectar Si conectar Es lo mayor Es mucho menos Amigos No nos queda más tiempo Para el último La última Bueno Es un Preflop Pero bueno No tenemos más tiempo La verdad que siempre Se hace extenso Y sobre todo Muy atractivo Charlar y analizar Obviamente en serio Lo digo en serio Así que gracias Como siempre Por estar acá Queda pendiente Para el próximo Cualquier cosa Entra en carplayirlia.com Y ahí está el artículo No van a tener el análisis Del profe Pero bueno Si lo tenemos acá Gracias como siempre Pensarpoker.com La página del profe Litback Donde pueden encontrar Muchísimos artículos También sobre poker Y sobre todo En la compra La venta Del libro Último llamado Los stacks Escrito por el profe Litback Y por el Doc Tau Amigos También en las librerías Más importantes del país Nos vamos Amigos Gracias como siempre Para acompañarnos Durante esta hora Mañana a las 9 de la noche Cita obligada Aquí por la pantalla De Poker Sports Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fue una producción De Poker Sports